Ay, te acariciando Tu, Uzma El proyecto vino a mí después de pasar un año en Andalucía y llegando a Israel a tocar algunos concertos con Yayud Alal. Empezamos a formular la idea de combinar la música de estos dos lugares. Lo que estamos haciendo es trazar la thread de la música de Babilón a través de África, a través de Morocco y a través. Eso sucedió en el año 822, más o menos, con un áud player que dejó Bagdad y terminó en Córdoba, donde se fundó un conservatorio que duró 500 años y enseñó música de Irak. Así que aquí es donde la ruta empieza. La música de Andalucía La música de Andalucía La música de Andalucía La música de Andalucía Mi sentimiento es que es como cuando los judíos y los muslimos fueron sentados de Andalucía. La música de Andalucía La música de Andalucía Y me llame la vida En el corazón Y me llame la vida Y me llame la vida Maldonado, maldonado, aqsam, la alkaazam, wahdi aalam, madloado, aqsam, la alkaazam, yelibut kuhlimonada. Now here experiencing that kind of fracture and pain in the face of such deep beauty really inspires me to go back and piece my own roots together and make a healing of my own. With this music, with the help of Yair Talal. y la esperanza es de traer algún tipo de dulce. Gracias por ver el video.